Hey, hace tiempo te quería hablar Nena no me lo tomes a mal Ni te pongas tan nerviosa Hey, esto ya no lo puedo ocultar No vayamos a la facultad Quiero hablarte sin demora Si no encontraste el coraje Ni el valor para contarte Dejaría morir al amor en un suspiro Tal vez es solo un disparate Pretender que tú me ames Pero es hora que te diga la verdad Daría todo por mirarte suspirar Y que en mis ojos veas tu felicidad Es que tan solo necesito una oportunidad Para poder demostrarte que como yo baby Nadie nunca te va a amar Hey, sé que sientes lo que siento yo Lo percibo en tu respiración Se aceleran tus latidos Hey, en tus ojos veo la luz del sol Sé que sientes esta conexión Esto no es un espejismo Sé que te han hecho daño antes Y tal vez quieras por tu parte Que dejemos morir al amor en un suspiro Dices que todos son iguales Pero debo recordarte Que con la vara que me das Te medirán Daría todo por mirarte suspirar Y que en mis ojos veas tu felicidad Es que tan solo necesito una oportunidad Para poder demostrarte que como yo tu baby Nadie nunca te va a amar Oh baby Ya no quiero estar en la zona De peligro baby Ya no quiero estar en la zona Del olvido baby Ya no quiero estar en la zona De peligro baby Ya no quiero estar en la zona Del olvido baby Daría todo por mirarte suspirar Y que en mis ojos veas tu felicidad Es que tan solo necesito una oportunidad Si decides aceptarme con una sonrisa sin dientes Te prometo que cuando salga de este vientre Será un privilegio llamarte mamá No quiero estar en la zona No quiero estar en la zona No quiero estar en la zona No quiero estar en la zona